Si no está en su mejor temporada físicamente, la fatiga le ha costado más de un disgusto precisamente en el Camp Nou. Hace pocas semanas ante el Levante, se ciernen muchas dudas sobre su aspecto físico, con algo más de peso, aunque él tras el clásico deje constancia de un buen asado con amigos. Feliz pese a no haber disfrutado de su mejor clásico, periodistas argentinos piensan y escriben que Messi se reserva para la gran cita del próximo verano, el Mundial. Muy lejos aún, con tiempo para volver al mejor Messi, y de eso el Camp Nou se ha dado cuenta.